Música Es un equipo que se inició hace 35 años Empezaron con algunos otros deportes, natación, por ahí algunos hacían atletismo Pero bueno, ya después nos empezamos a dedicar al básquet y aparecieron algunos medios como para poder conseguir la silla Y es importante aclarar que el básquet que se juega es exactamente lo mismo que el convencional Nada más que la diferencia está en que en lugar de piernas están las sillas de ruedas Es las mismas reglas, las mismas medidas de cancha, las mismas alturas, todo lo mismo ¿El mismo tipo de faltas? Sí, exactamente lo mismo, yo cuando choco con el cuerpo en un convencional me cobran full Yo choco con la silla y cobran full Caminar significa dar dos impulsos a la silla de ruedas Yo lo demás de dos impulsos con la pelota arriba es caminar Y vos sos el preparador físico Preparador físico, sí, yo soy profesor de educación física así que bueno Y estoy con ellos desde siempre así que más que un preparador en sí sería un colaborador diríamos incondicional Un amigo de la barra Exactamente El 1 y el 2 de septiembre tenemos que viajar a Buenos Aires, a La Matanza más precisamente Porque tenemos el segundo cuadrangular de ascenso a segunda división Porque nosotros estamos transitando en tercera división Pero ya estuvieron en segunda Sí, estuvimos como 5 años en segunda división Y bueno, y ahora gracias a Dios están empezando a aparecer chicos nuevos, rincos nuevos por llamar de alguna manera Porque ya no estábamos yendo en edad del equipo Así que, pero bueno De a poco va la gente conociéndonos un poco más y los chicos se animan a decir, puedo hacer ¿Ustedes están en contacto con alguna institución que les pueda proveer justamente jugadores? No, no, no tenemos ninguna inducción O sea, es por conocimiento de nosotros, por ver gente, claro, ver chicos que, no sé, que tuvieron gente O que lo han operado por lo que sea Y bueno, invitarlo, invitarlo a venir a que vea lo que es esto Porque más que un equipo en sí, que más allá, por eso estamos participando Pero es un grupo de amigos, un grupo de apoyo, diríamos Vengan, arrímense, vean, si no tienen ganas de hacer vasque, no lo hacen Pero vengan y reúnanse con nosotros que es interesante, muy interesante ¿Cómo se encuentran? Lunes, miércoles y viernes entrenamos acá en la escuela normal De 8.30 a 23 Y bueno, acá estamos